¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro vlog más. El día de hoy ya es el 17 y pues todo muy bien, gracias a Dios. No me pude dormir, como les comenté en el vlog pasado, tengo mi cita para renovar mi permiso de residencia y pues según yo iba a dormir y unas cuantas horas y luego despertar, hacer pues lo que hacemos de Sahur y luego volver a dormir pues otro par de horas, pero cual no pude y bueno es que siempre me da así como nerviecillo de que nos vayan a regresar por algún papel porque siempre es hacerse el mismo relajo. La vez pasada fue también un papel que nos faltó y luego lo llevamos después. Cada rato están cambiando las cosas en cuanto a requisitos y demás. Y bueno pues no sé cómo me voy a ir, vamos a ir al centro de Tirna, allá es donde están las oficinas y pues espero que pueda andar así al 100, no sé, sin sueño. Pero bueno, las horas que pueda dormir pues van a ser buenas. Entonces déjenme, voy a preparar eso y despertar al turco. Ya nos vamos. Solamente dormí como Cuatro horas Y bueno, si mis ojos están así Como que Me arreglo un poquito Buenos días, Turco de Buenos días Y pues a ver como nos va, amigos Esperemos que Y llevemos Todo lo que ocupamos Que lo damos allá Amigos, ya salimos de nuestra cita Corre, Gulo, corre No, pues como temí, amigos Nos regresaron Bueno, por lo menos aceptaron Empezar la Por lo menos aceptaron Que pues metiéramos la aplicación Y ya solamente tenemos que regresar Después a traer lo que nos faltó Así que pues bueno Así que pues bueno Ya me la presentía Así que nos vamos ahorita A casita Porque hace calor Dime Allá está Y amigos Miren, tengo la Mezquita Selimie Allá atrás de mí Pues como les digo Acabamos de hacer eso Y pues no podemos hacer otra cosa No podemos ir a comer O así Porque pues andamos ayunando Entonces lo que vamos a hacer Es nada más ir al Al bazar Porque quiero comprar Unas bolsitas Para la página Para ponerlas en venta En la página Y a ver Qué otra cosa Encuentro Pero pues No podíamos Dejar de pasar Por aquí Está un vientecito Así fresco Está bonito el día Hoy La verdad No es chava No es chava No Pero No 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 Gracias por ver el video 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 Bye